Vamos a seguir evolucionando. Tendencia número 12. ACS. Alta capacidad para sorprender. Sorprender. Ahora esto cobra también muchísima importancia y relevancia en todos los aspectos. Llévatelo al territorio que quieras. Pero fíjate que casi todo va conectado con lo primero que te decía. La exigencia del público, la saturación del público, hace que tengamos que sorprender. Un concierto. Yo estoy cansado de conciertos. A mí pocos conciertos me sorprenden porque al final no han puesto el foco en esto, en sorprender. Da igual que sea un concierto para 50 personas o para 50.000. Pero yo necesito que en un concierto alguien haga algo que yo no me espere, que me rompa el patrón. Entonces, aquí deberíamos poner mucho el foco y echarle mucho pensamiento creativo. Aquí te puedo poner el ejemplo de sorprender. Bueno, yo en mi época en la radio, cuando trabajé con muchos proyectos, te podría contar muchísimos ejemplos. También me equivoqué mucho. Me equivoqué mucho. Pero hice hace años ya con Antonio Orozco una experiencia donde 40 personas tenían la oportunidad de vivir un fin de semana en la nieve con Orozco. Siendo Orozco, que es un artista importante en España, uno más de ellos. Fue como formar parte de una pandilla. Si nos íbamos a esquiar, esquiábamos todos juntos. Si nos íbamos a comer, comíamos todos juntos. Dormíamos en el mismo sitio. Una hoguera, un círculo en el suelo, todo el mundo sentado y ese gran artista tocando con la guitarra. Al final, imagínate el impacto que eso generó. Impacta todos los efectos porque ese proyecto lo vendimos a una serie de marcas y generamos unos ingresos brutales en su momento. Te hablo de hace tiempo. Pero se trata de romper patrones, de sorprender. Y para ello, tú tienes que entender que hay como tres muros que hay que atravesar. Muros mentales en la mente de la persona a la que tú te tienes que dirigir. El primero de ellos es la atención. Ya he hablado de ello, no voy a parar mucho. La atención, esos primeros segundos, ese texto, lo primero que le vas a decir en el texto me tiene a mí que sorprender, suscitar, generar curiosidad para seguir atendiendo a lo que tú quieres, al mensaje que me quieres dar. Una vez que yo, por ejemplo, en esos primeros segundos de un vídeo o de una canción está bien trabajado y me suscita esa curiosidad, yo sigo escuchando la canción o atendiendo al contenido y paso al nivel número dos, que es el segundo muro que tengo que saltar, que es la atracción. Yo he podido llamar la atención, pero luego, por ejemplo, la canción no se ha caído, no ha generado la suficiente. Sí, parecía que tenía buena pinta al principio, pero he llegado al estribillo y no ha cumplido con las expectativas que me he creado. Entonces, puede pasar, por supuesto, lo contrario, que se genere esa conexión y se vea atraído. Y a partir de aquí, a esta gente, que esto, cuando estás aquí en la atracción, estás en el público templado, en el nivel medio, pues tenemos que trabajar para saltar la muralla de la conversión. Y es el tercer muro, público caliente, convertir al público en cliente. Sí, señores, lo digo claramente, cliente. Parece que esto en la música suena mal, ¿no? Bueno, quitémonos ya las telas de araña, de verdad, quitémonos esas semillas que nos hacen, de verdad, mucho daño y no nos dejan ver la realidad. Un público de un artista que paga una entrada para un concierto es un cliente desde el punto de vista del negocio, ¿vale? Es una persona que está en un nivel superior a las demás porque invierte en ti y porque, y si gasta dinero en ti es porque su nivel de conexión y de fidelización es mucho mayor que el que no gasta un bendito euro, bendito dólar, ¿vale? Entonces, tened esto muy en cuenta. Vamos a la tendencia número 12, control legal. Esto es muy importante. Con todo lo que está pasando del COVID hay nuevas normas, nuevas leyes, las leyes y las normas van cambiando y, bueno, te podría contar de varios colegas de la música que han tenido sanciones importantes por no atender al aspecto legal, ¿vale? ¿A qué normas hay ahora, por ejemplo, para un concierto? ¿Cómo tengo yo que cubrirme las espaldas si hay un brote de virus en el local donde se está haciendo un concierto? ¿Soy yo la persona responsable? ¿Es el dueño de la sala? ¿Qué puede pasar si no alguien vulnera los derechos de una obra musical mía que yo subo? O sea, hay ahora mismo tanto bullicio, tanto ruido alrededor de los entornos digitales que es muy importante que os pongáis en manos de personas que tengan experiencia en este aspecto, pero sobre todo personas que vengan del mundo de la música. ¿Por qué? Porque al final una persona especializada en temas legales que no venga del mundo de la música te va a entender a medias. Entonces, aquí he querido invitar a una persona que es especialista en derechos legales, en legal artist, pero también es e-manager, se ha formado conmigo y viene de la música porque es y ha sido productor musical y tiene una agencia que va a revolucionar y que ya lo está haciendo el mercado musical desde el control legal, pero luego con un acompañamiento brutal que hacen a los artistas que se ponen en sus manos. Y esa persona es el gran Rafa Aguado. Rafa, ¿cómo estás? Ábrete micro, Rafa. A ver. ¿Me oyes? Ahora, ahora te oigo. Un momento que suba el volumen. Rafa, bueno, qué placer, amigo, tenerte. Gracias. Ya te he presentado. Tú sabes de lo que hablas y además llevas muchos años viviendo de la música y estás consiguiendo excelentes resultados como e-manager especializado en esta materia. Rafa, para este 2022, ¿qué va a pasar y por qué todo el mundo tiene también que poner el foco aquí? Ya no solo para prevenir, que es muy importante, prevenir, que no te llegue la sorpresita. Conocemos artistas en España y seguramente en cualquier lugar del mundo que se han visto arruinados por no controlar esto, pero desde el momento en el que tú decides que quieres vivir de la música, tienes que empezar también a entender de qué va esto. Bueno, pues en este 2022, Rafa, ¿por qué cualquier persona que tenga como prioridad la música debería, de verdad, de tener el foco puesto en los aspectos legales? A ver, es muy fácil. Mira, es como cuando montas un negocio. Igual, exactamente igual. Cuando tú montas un negocio, necesitas de parte burocrática, parte legal, antes de empezar el negocio, incluso antes. O sea, tienes que empezarlo todo. Entonces, los artistas deben de considerarse artistas, por supuesto, pero deben ser también negocios. O sea, entonces, el primer punto de por qué deben contemplar el tema legal es ese. Por negocio, porque tienes que estar legalmente constituido, legalmente protegido. Y muy bien le has dicho tú, Dani, prevención. A ver, la parte legal en el artista no es cuando tengo el problema lo soluciono. No, porque cuando tienes el problema lo soluciono, es posiblemente ya no tengas solución. Y ya la has fastidiado. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir. En la parte artística es prevención siempre, directamente. Entonces, ¿qué ocurre? El 2020 vino la pandemia. En el 2021, bueno, el 2020 sujetaba el cubata al 2021 con la pandemia, directamente. Y en estos dos años nos han fastidiado muchísimo en la industria. Y más del 80% de los artistas los ha pillado prácticamente en bragas por no tener la parte legal. Yo le llamo legal artist, controlada. Y han perdido un montón de dinero. Ya no solo en que no han hecho conciertos, sino en temas de derechos de autor, en temas de que les han robado, en que se han aprovechado de ellos, en que Hacienda les ha pegado el palo por los conciertos que han tenido, no han tenido los ingresos suficientes. Bueno, ha sido un desastre. Pero este 2022 yo pongo prácticamente unos 4 o 5 puntos como máximo a tener en cuenta para no extenderme. Como tú has dicho, hay muchísimo que controlar. Pero primero tener en cuenta, cuidado con lo que se firma. No por querer pertenecer a una gran compañía, tienes que atarte de por vida con ellos. Y sobre todo, entregarles un porcentaje que no va acorde a lo que ellos te puedan ofrecer. Los grandes, por desgracia, aún siguen el modelo antiguo. No han estado adaptados y no se están adaptando. Y ese modelo está quedando totalmente obsoleto. Por lo tanto, cuidado con lo que se firma porque te están atando igual como ataban antes a los antiguos artistas que sí que invertían dinero, pero ahora ya no se invierte. Entonces, hay que ir con cuidado con ellos. Así que leer y releer lo que firmáis y si no lo entendéis, pues claramente llevarlo a una persona que lo entienda. Porque realmente el legal artist cuesta menos que un café en el Starbucks. O sea, que tampoco cuesta tanto. El segundo punto que yo le hago mucho hincapié es proteger la obra. Yo llamo proteger a tu hijo directamente. Esto sirve tanto para artista como managers, como sellos y discográficas. Tienes que proteger en todos los sitios adecuados todos vuestros trabajos y registrarlos correctamente. Porque os los pueden robar, se pueden ir a cualquier sitio. Propiedad intelectual imprescindible. Y sobre todo, como a un hijo, hay que hacerle un seguimiento por donde se mueve. Porque, por desgracia, en la industria sigue siendo muy opaca y si no controlas por donde se está moviendo tu música, tu hijo, pues posiblemente, o tu cantante, pues posiblemente empieces a perder dinero. Y eso, ¿cómo se controla? Con el legal artist, con la parte legal. No hay otra fórmula. Proteger, cuidar, orientar y prevenir sobre todo. El tercer punto, tener siempre el control de vuestra carrera. Esto va al hilo también con lo que firmas. Pero llevar el control de tu carrera significa tener controlado tu esencia como artista y controlar sobre todo la parte del legal artist y los contratos bien realizados. De nada sirve, y esto ya lo digo, hacer un copia-pega. Está de moda. Yo me ahorro a los abogados, al gestor y tal, hago un copia-pega aquí, me lo bajo de internet. Internet, cuidado con eso porque una simple coma, una simple coma te puede llevar al traste o te pueden atar de por vida. Por ejemplo, Taylor Swift, que es uno de los más sonados. Y si queréis que os ponga ejemplos porque consideráis que esto no va con vosotros porque estáis empezando, os voy a poner el ejemplo de una chica que acabó, acaba de empezar ahora su carrera y la han contratado para una compañía para hacerle, para hacer una canción. Firmó un contrato donde le tenían que pagar una cantidad y ¿qué pasó? Que era un copia-pega de un contrato y en vez de poner que a ella le tenían que pagar, era ella la que tenía que pagar a la compañía por escribir una canción. O sea, flipante. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se rompió el contrato y todo, la compañía la denunció por impago. Y ha tenido que pagarle a la compañía la cantidad que se estipulaba ahí. O sea, imaginaros los errores que se cometen. Si tú no tienes el control de tu carrera, firmas cosas que no te darás ni cuenta. Y encima esa gente controlará tu carrera discográfica o de manager, etcétera, diciéndote hasta qué tipo de música tienes que cantar. El controlar tu carrera implica que en todo, en todo, todo, todo lo que tengas que hacer debe estar por escrito. Incluso hasta cuando tienes que ir a mear, si es preciso, en los conciertos. Ponerlo todo por escrito. Porque es que siempre puede venir algún espabilado que te saque alguna rendecilla y quedarte sin cobrar, quedarte sin cobrar derechos, que te roben los derechos, que te roben la canción, etcétera. Y hablando de conciertos. Mira, os voy a poner un ejemplo sobre todo porque a mí no me gusta. Hay muchos contratos que marcan la exclusividad. Cuidado con la exclusividad. Bajo mi punto de vista, yo no daría a mi hijo en exclusiva a nadie que no invirtiera algo de dinero en ti. Me hablo de obras, ¿vale? Y esa exclusividad la tenéis que tener controlada por vosotros, no por la compañía. Y poner las condiciones de los motivos del por qué se hace la exclusividad y qué es lo que se va a invertir en ti. Por eso le estás dando una exclusividad. Os voy a poner un ejemplo de la exclusividad donde matan a los artistas. Hay un festival muy importante en España, voy a decir el nombre para no meterme en jaleos, que si te ponen el cartel para actuar directamente, no puedes hacer ningún concierto ni nada de promoción hasta que no sea lo del festival, hasta que cantes en el festival. Pues fíjate lo que ha ocurrido en el 2020, 2021 y 2022, que se ha cancelado ese festival y hasta el julio del 2023 no va a empezar. Pues todos los cantantes españoles que han firmado contrato con ese festival no pueden hacer ningún concierto. Y encima la cláusula de restricción es millonaria. O sea, fíjate lo que debes controlar. Y hablando de conciertos, tema COVID. Tener la potestad para poder cancelar siempre los contratos de conciertos, managers, artistas, promotores o quien sea. Tener la potestad para poder cancelar, suspender o interrumpir un concierto donde no se cumplan las medidas de seguridad y COVID. Y diréis, bueno, esto se encarga el promotor. Sí, en algunos casos. Pero tened en cuenta que el concierto sois vosotros quien aparece en el cartel. Concierto de Paco, concierto de María. A nadie le gusta que le tachen de que en su concierto han habido infectados o se ha muerto alguien o ha habido un accidente. Por lo tanto, tiene que estar especificado una cláusula diciendo oye, yo tengo la potestad para cancelar si no se cumplen esta serie de requisitos. Y encima sin penalización. Y en el caso de que ocurra algo, me indemnizas. Si me ocurre algo a mí, porque yo voy a estar convaleciente, voy a estar enfermo, voy a estar tal, voy a estar no sé cuántos. Y eso los seguros no lo cumplen. O sea, por incumplir normativas, los seguros se lavan las manos. Por lo tanto, eso lo tenéis que especificar bien claro. Lo mismo ocurre cuando vas a grabar un videoclip o a un promotor. Y este 2022 van a salir cientos de conciertos. Sobre todo a partir de mayo van a salir ciertos de conciertos. Cientos de nuevas empresas que van a prometeros el oro, etc. Y hay que ir con mucho cuidado. Controlar mucho tu carrera. Y recuerda que eres tú, tú mismo como artista, quien tiene el poder. Y no ellos. Porque ellos os necesitan. Siempre tú tienes el poder. Ellos necesitan. Ellos tendrán el dinero. Pero tú tienes el producto. Por lo tanto, el dinero os puede venir. Incluso lo podéis conseguir vosotros. No necesitáis de un promotor para ejercer vuestra carrera. Por ejemplo, existen ahora con el tema del COVID, que esto lo hemos hablado mucho, Dani y yo, de que hay ayudas. En todos los países del mundo hay ayudas para vosotros, para los artistas, para los promotores, para las discográficas. Siempre que reúnas una serie de requisitos, tú mismo te puedes financiar tu concierto, tu proyecto, tu tal. Así que este 2022 controla mucho tu carrera. Y si no sabes dónde, qué hacer, pues búscate un profesional que lo haga por ti. Porque al fin y al cabo no es tan caro. Dani, estos son los puntitos que más deberían tener en cuenta que considero yo en el 2022. Aunque hay muchos más, ¿eh? Está claro, está claro. Nada, simplemente quería sobre todo eso, despertar conciencia. Rafa es la persona que vela también por la seguridad de mi proyecto, de mi propuesta, de mis eventos, de mis acciones. Y por eso está aquí, para que también él muestre ese conocimiento que tiene a toda esta industria. De verdad, porque esto es un factor que es como un factor que está ahí, que no le queremos mirar ni siquiera de reojo, pero que cuando da la cara es como el cáncer, ¿no? Está ahí, está ahí, pero hay algunos que cuando dan la cara ya no hay marcha atrás, sino que llegan y fulminan. Entonces, bueno, ahí está Rafa Guado para lo que necesitéis. Rafa, yo no sé si hay alguna manera de contactarte. Bueno, a través de tu página web, ¿no? ¿Rafa Guado? Ahora están actualizando rafaguado.com o a través de redes sociales ponen Rafa Guado y ya está. Ahí está mi teléfono, mi contacto y todo. Estupendo, Rafa. Y si quieren llamarte a ti, que te llamen a ti, tú me llamas luego. Y nada, muchísimas gracias, querido, por tenerte. Un fuerte abrazo y vamos a por todas. Fuerte abrazo, Rafa. Qué grande, Rafa Guado. Decidme, por favor, en el chat, vamos a hacer una pequeña recapitulación porque entramos en la recta final. Decidme el código de todo lo que hemos soltado hasta ahora. Uno, el código que a ti más te ha llegado, ¿vale? De manera breve, no quiero que me escribas un supertexto porque el amigo Luis lo va a ir compartiendo aquí. Venga, vamos a hacer una pequeña recapitulación, pero la vais a hacer vosotros. Código en dos o tres palabras que a ti ahora mismo te ha marcado, que sabes y consideras que va a ser determinante en este 2022 y de lo que hemos visto y hablado. Venga, poned en el chat. Vamos a dar unos segundos. Y Luis, si puedes, va a ir subiendo aquí para que lo vayamos viendo en pantalla, ¿ok? Y automáticamente vamos a pasar al siguiente. A ver, los NFT impresionantes. Dice Alicia Queen. Qué bueno, qué buen nombre, bonito nombre. Alicia Queen, bonito nombre artístico. Venga, control, Oscar, hombre, el gran Oscar, control sobre tu carrera. Perfecto, Oscar, gracias, querido. Más, venga, más. Aquí hay que participar, autogestión. Florencia, muchas gracias, Florencia Pereira. Venga, así anclamos, controla tu carrera, dice Guezosón, oficial. Buenísimo. Venga, más códigos de los que hemos soltado. El ACS, alta capacidad para sorprender al público. Dice Trainer, buenísimo, me encanta. Vosotros mismos estáis dándome los titulares a mí. Adaptación y efecto guau. Buenísimo también, Miguel. Gracias, Armando. Más, más. Quiero que participéis. No quiero culos parados, culos pasivos, de verdad. Acción. Área clave, redes sociales, correo electrónico, diseño visual, web sonido. Dice Pau, buenísimo. Pau, muchas gracias. Muy interesante lo que pone, lo que escribe. Adriana, capacidad para sorprender. Buenísimo esto. Es que al final esto es un vehículo y una herramienta que marca diferencias. Ariel dice reinventarse totalmente. Todo lo que estáis diciendo es esencial, Fabián. Diversificación de los ingresos. Guau, no poner los huevos en la misma cesta. No poner los huevos en la misma cesta. Antes podía funcionar. Ya no, Juan Carlos, impacto en los tres primeros segundos. Bueno, aquí hay varios integrantes de esta nueva edición de Manager Evolution. Creo que Juan Carlos es uno de ellos. Claudio dice trabajo, perseverancia y novedad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Seguid poniendo, seguid poniendo factor diferenciador. Dice Pablo, seguid poniendo. Y yo voy a continuar con más tendencias que seguro que estáis ahí expectantes.